¡Gracias a vosotros! ¡La importancia! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! Lo dices un molde Ayugat, ojos en rojo A ver a destino sai La glossa de perjanos ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la barra! ¡Se va a la bonita! ¡El Don Groto! ¡El Don Groto! ¡El Don Groto! ¡Saludo a Don Groto! ¡Suscríbete al canal! ¡El Don Groto! ¡El Don Groto! ¡El Don Groto! ¡El Don Groto! ¡Gracias!